Y ahora sí, que nos vestimos de gala con uno de los favoritos de ahora o nunca, Henry Cejudo. Henry, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¡Champ! 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 Triple campeón, eso es correcto. Peso mosca, peso gallo, recién llegado a Australia, medalla olímpica, por eso la triple seno que estaba mostrando Henry. Y lo más importante es que nos cuentes. ¡Qué poder! Me encantaría, ¿eh? Flexing, y de buena manera, de pecho. ¿Cómo estás de salud? Obviamente después de tu última pelea tuviste que operarte del hombro. Tus fans quieren saber cómo estás y cuándo volvés. Sí, ahorita tengo una lesión, me faltan como tres semanas para terminar la terapia que estoy haciendo ahorita. Y ya tengo un tornillo, ahorita que me lascime el hombro y el ligamento. De hecho ahí, la pelea, por eso comencé a tirar rodillas. Pero, de nuevo, solo usé todo a mi derecha, es algo de la pelea que nadie sabe, la pura derecha. O sea, le ganaste con una mano, literalmente. Literalmente, y si miras toda la pelea, Jenny con la otra le pegaba. ¿Y él no se dio cuenta nunca que estabas lesionado? No, no. El deseo, la compostura, es muy importante. Ahora, la gente te ve hoy en día campeón del oro olímpico. Los dos, champ, champ, champ. Así te ve. Has ganado todo, pero había un transcurso de tu carrera que te costaba. Después de tu primer pelea con Demetrius Johnson, para ti todo cambió. Te vi más enfocado, cambiaste tus hábitos de entrenamiento. ¿Qué fue que te hizo cambiar estas cosas? No, pues fue un poquito de todo. Creo que en el éxito se requiere todo de tu tiempo, todo de tu vida y lo mejor de tu vida. Y dejé muchos entrenadores ir. Yo, si no soy el campeón del mundo, pues yo tengo el deseo, yo tengo la habilidad. Yo solamente necesito la técnica y las estrategias. Y yo sentí que eso fue algo que yo no tenía. Yo me retiré de mucha gente. Y igual, viajé al mundo por meses. Me la pasaba en Brasil, en Europa y mejorando todo. Haciendo diferentes artes, ¿no? Sí, y aquí estoy ahora, como triple C. Hablando de cambios, cambios positivos, cambios también porque quizás gente no conoce lo que es el cringe mafia. Así que vamos a darle un pequeño vistazo. Team triple C and team KG. ¿Qué es lo que hicimos? We're out here taking over. Conor McGregor, Floyd Mayweather, all you want to be kingpins. You guys can all do me a favor and bend the knee to triple C and KG. We're talking to the N.M.T., baby. The new money team. There you go. We're starting a revolution, people. Contanos de qué se trata esto con Kevin Gastelum. ¿Acaso estamos queriendo vender más? ¿Es un personaje marquetinero o tiene que ver con un estilo de vida? No, primeramente no. Estábamos apenas, para que todos lo sepan, tuve alergias. Esteban, estoy lleno de clorinco, estoy en la alfaca todo el día. Por eso. Pero no, yo me estoy disfrutando, o sea, me estoy divirtiendo en lo que estoy haciendo. O sea, yo realmente sí es un persona. ¿Cómo se dice en español? Personaje. Un personaje. Pero también es la verdad. Si me entiendes, yo les estoy advirtiendo cómo es que yo me siento. Claro. No solamente no, Conor McGregor, obvio tiene mucho más dinero o lo que sea, pero realmente cuando viene de competir y ganar y de llevar a altos niveles, sí, claro que yo creo que estoy en otro nivel. Claro, porque tú no solamente hablas, también lo demuestras. Y es lo que donde yo pienso que los de la UFC, que son showmen, se están comiendo vivos los del boxeo. Rato largo. Pero olvídate, los de boxeo, hay muchas peleadoras muy buenos, pero no tienen el verbo, no tienen la carisma que ustedes en la UFC lo tienen. ¿Ustedes entienden de qué se trata esto? Sí, claro que sí. Como te digo, yo me divierto. I mean, if you're not having fun, si no te estás divirtiendo, pues no estás viviendo. Y especialmente el deporte que yo hago es tan difícil que necesitas divertirte en cualquier manera que tú puedas. Si me entiendes, yo siempre era fan de la triple A, si me entiendes, y cómo se la pasaban y actuaban y hablaban y lo que sea. Y ahora estoy haciendo lo que yo amo y también estoy haciendo lo que quiero mucho. ¿Te vamos a ver como Caín Velázquez un día? No sé. ¿Estás dejando? Dejó la puerta abierta. No, no, no sé, pero creo que tal vez no, porque es tan difícil. Yo como soy chiquito me lo voy a agarrar como pelote. No, 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 para nada. Una cosa a la vez, si le importa que estás siendo feliz. Ahora, vamos a ver lo que es el top 5 de retadores que tendría Henry, porque creo que esta lista va a sorprender a más de uno. Número 5 en la lista está Valentina Shevchenko. Y yo me pregunto, ¿mujer contra hombre? ¿Qué está pasando? Yo sé que hubo un par de cruces vía redes sociales. ¿Intergénelo ahí? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Valentina Shevchenko es una... Cuidado que hace tiro, ¿eh? Estamos del mismo peso, de la misma talla. Írala. Pero tiene armas ella. Tiene armas, sí. ¿De dónde nace esto de que quiere ser campeón intergénero? Y él dice, ¿cómo contestar eso? Ella tiene oro, yo quiero el oro. Si ella quiere peñarlos, vamos a echarlos un tiro. Ah, bueno, ya. Vamos a ir con el número 4, entonces. Número 4 en pantalla, para el señor Henry Sejudo, el cuarto retador es El Misterio Se Devela. A continuación, Frankie Edgar. Sí, claro, Frankie Edgar es una leyenda. Leyenda, eh. Él ahorita anunció que él quiere bajar de peso, a mi peso, y a mí me gusta esa idea. Y a mí me gustaría tener a Frankie Edgar en mi peso. A mí me gustaría tener su nombre en el nombre de víctimas que van a doblar la rodilla para triple C. Tú y muchos, ¿eh? Porque Frankie Edgar, como le has dicho, es una leyenda de tu deporte, de tu arte. ¿Lo ves como una falta de respeto? Como que de repente piensa que va a ser fácil para él bajar a peso. No, no. Yo porque también es bajito, pero no creo que le va a ir muy bien, especialmente si él pelea conmigo. No sé si es leyenda, pero el número 13 es muy, pero muy conocido. Conor McGregor. Sí, claro, es el billete. Es lo que voy a traer y me gustaría... No es la leyenda, pero es el billete. Es el banco. Sí, claro que sí. Es una pelea que para mí fuera muy fácil porque yo sé dónde necesito llevar la pelea. Similar como lo que hizo Khabib. Si él pudiera bajar a 145 libras, a mí se me hiciera igual la pelea. A 155 sí fuera difícil para mí porque es mucho más grande. Pero a 145 me gustan mucho mis oportunidades, mis chances. Ahora, te quiero preguntar de alguien que tiene un par de años, casi tres años sin pelear, pero de repente está hablando mucho contigo y te ha dicho de todo. Que eres hombre chiquito, que no estás de su clase, que no quieres pelear con él. Dominique Cruz. Sí, Dominique, me hace reír, de verdad. Eso sí me... Por eso, la razón por la que realmente quiero pelear con él es porque, man, es como, ¿cómo te diré? He's a punk. Ah, sí. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Porque habla de más o...? No, se cree que es más inteligente que todo. Si tú dices algo y no está bien, como él te quiere corregir. ¿Sí, me entiendes? Se me hace muy... Es muy así. Si tú hablas con todos en televisión que trabajan con él, es like, man, he is such a... No lo quiero decir aquí en el público. No, te entiendo perfectamente, pero hablamos de leyendas para muchos. En su disciplina, en su peso, él es uno de los mejores. Muchos dicen que es el GOAT. Ah, no. Claro que no. Para mí no. Yo realmente quiero una pelea fácil. Tíreme a Dominique Cruz. Ah. Y aparte lo quiere silenciar. Pero el número uno, sí creo que lo va... Si les sorprendió el número cinco, el número uno lo va a sorprender más todavía. Barack Obama. Explícame, por favor, qué está pasando acá. Yo quiero saber... Sale el Rayfield. ¿Por qué Barack y no Donald? Es lo que quiero saber yo. Barack Obama, por favor, justifícalo. No, porque, bueno, primeramente es parte del cringe, ¿no? Es parte de la mafia del cringe, pero no, yo respeto a nuestro presidente, pero sé que él ha peleado antes y... Es un superfight. El presidente contra triple Z. Regalas mucho. Vamos a... Vamos a ser... Vamos a ser... Presidente Giral. Está muy bien, ¿eh? Está bien musculoso el presidente. Se mantiene bien hasta el tiro del partido. Hasta el contacto, ágil. Por cierto, Joseph Benavides, Dana White ha dicho que tenés que defender sí o sí tu título peso mosca, sino de lo contrario tenés que cederlo. Enfrentar a Benavides es una opción para ti, a continuación casi que te obligan, ¿o estás pensando en ceder el cinturón? Ah, pues, de verdad, tengo mucha oportunidad. La única cosa que me lastima, que no me gusta, pero no con él es bajando de peso. Es bajando otras 10 libras. Yo soy un muchacho pesado. Te estoy pensando siendo 155. Claro. Yo desde que tenía 17 años, este fue mi peso. Sí. ¿Y qué hacemos? Nos cambiamos la camisa, entonces. Ya cuando tú tienes, ya cuando tú tienes el cinturón otro peso, te diviertes más, te disfrutas más. Hay más color en ese peso. Y sí, claro, tiene una derrota, pero... ¿No te obsesione Joseph Benavides? Para agarrar la derrota, sí, pero para bajar el peso, no sé si vale la pena para mí. Entonces, tiene que subir de peso después para mantener la triple C. Es que hay mucha gente que no se da cuenta lo que... No, no, es demandante. Lo que es bajar de peso. Es cuando llegas al punto donde te da miedo de... Man, o sea, quédense aquí cerca de mi en la tienda o si estuve en el stand-up porque si me... Claro, por supuesto. Si no me desmayo... Sí, sí, sí. Sálveme. No, súper demandante además. La verdad, la verdad que va a ser súper demandante. Viste la pelea de Sanya, estuviste ahí de primera mano en Australia. Contanos un poco tus sensaciones porque este chico, la verdad que vende, hablando de vender muy bien y además pelea muy bien. Sí, primeramente es un muchacho que tiene mucha habilidad. Yo no creía que era tan bueno pero ya me enseñó. Cuando alguien te enseña y te cierra la boca esa... ¿Cómo te diré? Es... Es un respeto que le da a un oponente a otro oponente. Es impresionante cómo se mantiene de pie y después lo conecta a veces. Con tu mejor amigo Kelvin se dieron una pelea, una de las mejores peleas que he visto mucho tiempo. Se dieron con todo. No le salió el lado favorable para Gaston Lem. Pero Izzy ha mostrado tener grandes cosas, tan grandes que lo están comparando con Conor McGregor en este momento. ¿Crees que es justo la comparación? Puede ser, puede ser. Yo creo que para decir que Conor McGregor no creo todavía. Conor McGregor fue... Y todavía es... O sea, él también necesita demostrar un poquito más, defenderla por lo menos uno... Porque Conor McGregor es... Solo hay uno. Si me entiendes. Pero él está haciendo un buen trabajo. Él es la razaña. De peleando y haciendo... Y trabajando el show. Henry, un millón de gracias. Antes de dejarte ir, más Vidal Díaz. Tu pronóstico. ¿Cómo ves ese combate? Ah, los dos son amigos. Si no me gusta... Porque después se ponen a llorar los dos y mejor no digo nada. Pero va a ser una pelea. Espero que no se la pierdan. El BMF va a estar en la línea y los quiero ver. Pero a mí me encanta mucho Jorge. Jorge es un buen amigo mío y también Nate Díaz. Pero creo que estoy más cercano con... Con George. Son más para decirte un poquito de qué lado, güey. Henry, te vemos en marzo de vuelta. En marzo te vemos peleando de vuelta. Sí, voy a regresar en marzo. No se la pierdan. Triple C va a entrar y se va a llevar todo el oro que tenga, que tiene este mundo. Henry Sejudo con nosotros una vez más en Ahora Nunca. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!